pero muy buenas a todos a todas las amigas hermanos nano coin de sus dos canales en ingresos por internet y nano coin 2 respaldo esta vez le voy a enseñar a ganar premios con coin gecko en una página donde podemos ver los precios de todas las criptas monedas que hay a nivel mundial el registro de esta página es muy fácil lo hacen por aquí por esta opción se registran y ya está no sólo vamos otra porque demasiado fácil pero que vamos a hacer aquí no maquina está está o este frasco de caramelo y es igualito al vídeo anterior que hicimos de coin market que va a ser igualito pero este de coin gecko con caramelo tenemos que reunir caramelo cada día nos dan 10 20 30 40 50 60 el séptimo día nos dan 100 caramelos así que vamos a recoger el día de hoy le damos aquí y ya recogimos nuestros 10 caramelo me dice que nos faltan 18 o 25 minutos para recoger 20 caramelos ahora caje en su canal su recompensa sus caramelos en recompensa pero que ya está de ella y grabé los tres vídeos ahorita a esta hora como pueden ver aquí nos dice lo que podemos recolectar podemos comprar este libro podemos comprar vamos a traducir aquí hay varias opciones pero yo les recomiendo si no les gusta nada de esto sigan acumulando caramelos mientras ellos vayan agregando más categoría y así nosotros podamos comprar algo que no carteras de hardware miren vamos a ver que hay aquí en cartera de hardware tenemos un 20% de descuento un 15% de descuento si tenemos 250 caramelos un 10% de descuento o sea que no nos dan gratis no nos dan en un descuento suscripciones vpn vpn sería una buena opción también si queremos un vpn bien tenemos un 10% de descuento con 300 caramelos un 20 para ver este tenemos 24 meses gratis más tres meses de surchar vpn con la suscripción si tenemos 300 caramelos y compramos este paquete vamos a tener dos años gratis más tres meses de surchar vpn con nuestra suscripción demasiado bueno o sea que estos caramelos van a servir para algo importante en algún momento o podemos comprar nft que como sabemos en este mundo la nft pueden aumentar de valor de la noche a la mañana así que otra manera más de obtener recompensas de manera gratuita sin hacer muchos esfuerzos así que sin más nada que decirles en la descripción del vídeo lo voy a estar dejando el link para que se registran aquí en quick gecko si no están registrados y empiezan a recolectar su caramelo nos vemos un próximo vídeo ya tengo sueño bye bye